Llega la gran venta de verano a Central Ford con grandes ahorros. Arriende el compacto 2017 Ford Escape por sólo $229 dólares al mes. Así es, sólo pague $229 al mes por la Escape nueva. O arriende la moderna 2017 Edge por sólo $249 dólares al mes. Así es, sólo pague $249 al mes por la Edge nueva. Aproveche los ahorros de la gran venta de verano sólo en Central Ford del Freeway 710 salida en Firestone. ¡Gracias!